Nueva mañana de entrenamiento para el Albacete Balompié bajo el sonido de los aviones que merodean la ciudad deportiva. Lucas Alcaraz ha contado ya con Pape Diamanca en el entrenamiento de hoy, jugador que ha hecho la pretemporada con el Girona y que llega en un buen estado para debutar este mismo fin de semana. Bueno, yo coincidí con él en Zaragoza y bueno, pues muy buen jugador de la categoría, mucha experiencia y bueno, creo que ha demostrado en su carrera que es un jugador importante en su posición en la categoría y espero que nos ayude mucho. Alfredo Ortuño atendió a los medios y espera que este año sea el bueno para un jugador que ya ha estado en dos ocasiones en el equipo y no consiguió encontrar su sitio. Sí, físicamente me encuentro bien, el año pasado me vino muy bien participar mucho en el Oviedo, cuando vine de Estados Unidos llevo un año y medio parado y bueno, pues la verdad que no vine en mi mejor momento y bueno, respecto a lo que hice de que falta gol, sí, yo estoy de acuerdo contigo, eso es algo obvio, pero bueno, yo me quedo un poco con las sensaciones, yo me guío mucho por mis sensaciones, creo que en los dos últimos partidos he tenido varias ocasiones que podía haber hecho algún gol, muchas veces el fútbol es muy caprichoso y de que la pelota pase 5 centímetros a un lado o a otro, pues cambia la película mucho y bueno. Tras tres derrotas, el equipo tiene claro que la recuperación pasa por ganar este sábado ante el Oviedo. Alfredo asegura que el equipo se encuentra bien anímicamente. Sí, hemos perdido tres partidos, pero bueno, como te he dicho al final el equipo ha tenido por sensaciones, creo que tuvimos 60 minutos buenos el otro día contra la Ponfe, quitando los dos detalles de los goles, el partido contra Fuenlabrada creo que en la primera parte pues todos los equipos te hacen cosas, nosotros hicimos las nuestras y bueno, creo que el equipo se está agarrando a eso, yo veo muy buen ambiente en los entrenamientos, todos tenemos un buen grupo y bueno, creo que estamos todos a una para sacar esto adelante. Días cruciales para conocer la capacidad de este equipo que espera remontar la situación en el próximo partido. Lucas Alcaraya ha recuperado a Nico Gorosito, Nahuel y Liberto Bertrán.